Hoy es la conformidad de Mariela Moya, que fue la persona que el otro día confrontó con el intendente en el acto de la finalización de obra. Así es, buenos días a todos. Acá está donde la señora Moya, que es la que está en desacuerdo, interrumpió en el acto. Acá está la conformidad donde la empresa fue y realizó todos los trabajos que ella pidió. Bueno, está también el contrato que hizo la señora Mansilla, que lo hizo con el dueño de la empresa en Copac, donde ella puso su profesional, su albañil, para que le terminara su casa y la empresa se hizo cargo. Tres meses de pagarle el alquiler, pagarle al albañil y, bueno, los materiales. Que eso fue lo que pidió esta persona. Está también lo de la señora Sosa Yolanda, inconformidad. Incluso hoy siguen trabajando por un tema cloacal que había, pero la empresa está dando las soluciones. Dejar claro que nosotros con la empresa estamos trabajando en conjunto, que todos los reclamos que tenga la gente tienen que pasar por el MTD. Nosotros hacemos una nota, se la enviamos tanto al intendente como a la empresa para que vengan a trabajar. Yo me comuniqué la semana pasada con el señor Silvano Cuevas y él fue clarito que si no pasa por el MTD los reclamos, ellos no van a hacer nada porque estamos trabajando en conjunto. Después que piden que venga, quieren un título o un provisorio. El ADU no lo da. Hasta que no se termina de pagar porque ahí se tiene la prioridad. Ellos no hacen eso porque lo que lo pueden hacer es el IPVU. Nosotros trabajamos con el ADU, el ADU otorgó el crédito. Pero hay una titularización precaria, alguna... Eso no entrega el ADU. Se está trabajando... ¿Y el MTD que es el quien adjudica? ¿Cómo? ¿Y el MTD que es quien adjudica? Nosotros tampoco lo damos. Nosotros presentamos la documentación y ya sale por intermedio de provincia, una vez que uno cancela su casa, sale la tenencia. ¿El título? El título. Tenencia provisoria no dan. Claro. El ADU está trabajando, cerrando ya la ejecución. Están esperando que el algrimensor Moya termine de hacer el trabajo para ya empezar nosotros a pagar nuestras viviendas. Gracias. ¡Gracias!